Taracata 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 Trabaja debajo del sauce viejo Tan redondito Como un hornito Tan abrigado Es el nido del hornerito Chapalea Chapalea en el vallo Parece que zapatea Malambo, malambo del hornerito Que amasa la tierra para su casa Taracata Trabaja Taracata parejo Taracata Trabaja debajo del sauce viejo Me gustaría Poder un día Hacer mi casa Poniendo tanta alegría Chapalea Chapalea en el vallo Parece que zapatea Malambo, malambo del hornerito Que amasa la tierra para su casa Taracata Trabaja Taracata parejo Taracata Trabaja debajo del sauce viejo Te consag смотр Taracata 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 Trabaja Taracata Trabaja ¡Gracias!